El monstruo al que le teme Latinoamérica se llama Viña del Mar. Su público, catalogado como uno de los más exigentes, no deja títere con cabeza. Y si lo deja, seguramente querrá morir calcinado en una de sus antorchas antes de volver. Bienvenido a Watchmojo Español. Hoy presentamos el Top 10 de momentos bochornosos en Viña del Mar. Antes de comenzar, publicamos videos a diario, así que suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Número 10. Ana Torroja. En 2007, el festival de música más importante de Latinoamérica tuvo como invitada especial a Ana Torroja. Quisiera detener el tiempo, la distancia entre los dos. La famosa cantante de Mecano tuvo la mala fortuna de caer en boca de Sergio Lagos y Tonka, dos desinformados presentadores que parecen no saber ni sus nombres. Torroja, desconcertada ante su ineptitud, le reclama sobriamente que no sepa nada sobre los artistas, pero todo empeora cuando durante su presentación deciden cortarle. El público, totalmente indignado ante la evidente mala o inexistente preparación del evento y sus locutores, les gritan. ¡Nosotros! ¡Próximo país en competencia! Una noche en la que el hijo de la luna tuvo que quedarse en su cuna. Y la gente gritaba, gritaba, gritaba y al final me dijeron, no se puede. Número 9. Tito el Bambino. Ni siquiera Tito el Bambino, uno de los pioneros del reggaetón, se salvó de pasar un mal rato en Viña del Mar. Una pregunta. ¿Cuántos verdaderamente quisieran que el patrón se vaya aquí hoy con dos antorchas? Y es que durante su presentación en 2010 y a pesar de tener una entrada cinematográfica, el cantante de Felina no pudo encontrar la comodidad suficiente para gritar. Si los meteoritos no mataron al público, sí lo hizo su voz desentonada de gato en basurero. A pesar de esto, ni corto ni perezoso pedía a gritos una gaviota. Mejor conocido como Efraín Fine Nevarez, que es un hombre de pila mundialmente como el patrón. ¡Se lleve las dos gaviotas! Que el monstruo tuvo que darle pues amenazó a los asistentes con seguir cantando. Número 8. Alejandro Sanz y Javier Amena. Se atreve con una canción muy flamenca, porque además de buen artista, es valiente. Algunos dicen que Alejandro Sanz está entre las glorias y los recuerdos de Viña del Mar. Ahí donde debía haber buscado Javier Amena la letra de sus canciones si quería cantar a dueto con el español, pues durante su presentación en el festival de 2016, a la chilena se le olvidó que tenía el corazón partío y comenzó a farfullar sin tener idea de sus entradas. ¿Pero sabes que es lo más profundo de mi alma? Si yo queré en ti, me mereció, me mereció. ¿Qué fue lo bello de este amor? ¿Para qué me tiraste cuando estaba río? ¿No me dejas? Sanz, descomplicado, trataba de indicar los cambios, pero el arrítmico cuerpo de Mena ya había tomado un bus lejos de la capital costera. Estamos seguros que esos 7 minutos han sido los más largos en la vida de Javiera. Número 7. Natalia Cuevas Lo que debía ser un recuerdo para la posteridad, terminó convertido en la peor pesadilla de una comediante. Por ejemplo, si a usted le molesta hablar de las cosas, por ejemplo, que no se toman, ¿el sexo? Para Natalia Cuevas, olvidar sus líneas durante su show en 2004 significó el abucheo general y su retiro del escenario. Sketches inconexos y pobres, una mala dirección del espectáculo y, por supuesto, las reiteradas y evidentes vueltas para buscar sus notas en el suelo del escenario, dejaron un sinsabor en el público, ya molesto, que se negó a recibirla de nuevo, dando por terminada su oportunidad de consagrarse ante uno de los grandes aforos del continente. La próxima vez que Natalia quiera presentarse en la Quinta Vergara, seguramente escuchará un nooo retumbando en su cabeza. Número 6. Xuxa La cantante brasileña, muy recordada por su programa infantil, pasó uno de los momentos más bochornosos de su carrera en el escenario de Viña del Mar, cuando el público, como siempre muy educado, transformó el coro de su más famoso éxito en un... La artista brasileña no pudo ocultar su desconcierto ante el alternativo coro que años atrás la había ovacionado. El que ella pretendía fuese un homenaje a su hija, se convirtió en una oda a la inmadurez. Hilari, larié. ¡Súpalo! ¿Qué hablan? ¿Qué están hablando? ¡Súpalo! Resultó ser que la infantilidad en masa es más irritante de lo que se podría pensar. ¿Podemos repetir, larié? ¡Claro! ¡Perfecto! ¡Es un gran placer! Yo pensé que ellos no, 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 me querían. ¡No, si te quieren! Número 5. Vanessa Miller La rivalidad entre argentinos y chilenos viene de tiempo atrás y es algo que se vive en el fútbol, la política, la música e incluso en la comedia. Ok, ¿no quieren que les muestre los precios? ¡No! ¡Tampoco el látigo! Pero la actriz chilena Vanessa Miller tuvo que aprender de la manera más ruda posible, pues su personaje, Bárbara Velotti, que caracteriza a la típica vedeta argentina, dejó ver el rostro más nacionalista del monstruo. A ver, paren, paren, vamos a opinar, vamos a opinar. ¿Quieren opinar o no? ¡No! ¡Tampoco quieren ver el premio de oro! Vanessa reconocería luego la enorme tristeza que le trajo lo sucedido y cómo todas las puertas se cerraron en su regreso al espectáculo chileno. Parece ser que las heridas del pasado no sanan tan fácil, ni siquiera en un festival como lo es la música. Ni por todo esto me hubiese perdido estar con ustedes esta noche. Número 4. Enrique Iglesias No existe forma alguna de describir lo que Viña del Mar siente por Enrique Iglesias. El famoso cantante español se grabó en la memoria de los viñamarinos de la forma más extraña, repentina y accidentada posible. ¡Les hay gaviota de plata para Enrique Iglesias! Era el año 2000 e Iglesias, con solo 25 años, apenas conocía la fama internacional y el sentido común. Estoy más vuestro que mío, ¿eh? ¡Uh! ¡No! ¡No! ¿Pero qué acabas de hacer? Al recibir la gaviota de plata, decide tener un gesto de agradecimiento con el público y romperle la cabeza a dos fans con el trofeo. La presentadora en su momento, Silvia Boloco, corre a buscar el premio que ya ha hecho estragos. Luego de recuperar el gaviotazo de plata, Iglesias diría en una rueda de prensa, fue una reacción emotiva. También he lanzado cinco discos de platino. Menos mal que Enrique no ha ganado un globo de oro. ¡Es la primera vez que regalo algo que me lo tienen que devolver! Número 3. Rafael El monstruo de la canción no se podía quedar atrás y debía entrar a este top por la puerta grande, pero con un diente menos. En su presentación de 2010, Rafael sería ovacionado por el público presente, pero algo que ellos no notaron, pero los televidentes sí, fue la caída de una de las piezas dentales del artista. Él, como todo un profesional, intenta recoger la pieza con su mano y continuar con el show, pero la intrépida cámara que en ese instante estaba sobre él, no dejó escapar un solo segundo del incidente. Al terminar de interpretar uno de sus éxitos, el divo de Linares se da la vuelta y confirma lo sucedido. El diente ya no estaba ahí. Número 2. Anaí Los asistentes al festival en 2013 y su particular forma de expresar inconformismo consideraron que la cantante mexicana Anaí se tomó demasiado a pecho, ¿o a espalda? La interpretación de Él me mintió el popular éxito de los ochentas de Amanda Miguel. La ex-RBD salió al escenario con un vestido de novia, algunos cuchillos falsos ensangrentados y clavados en lo que ella creía se convertiría en una presentación fenomenal, pero que para el público resultó cargada e incómoda. Lo cierto es que el artista, quien había sido invitada como jurado, tuvo que montar sobre la marcha su espectáculo, pues fue llamada al escenario a última hora. Y quiero saludar a mis jurados, que yo soy su compañera de noches. ¿Dónde están? Hoy los voy a abandonar un rato. No sabemos si en un futuro la Bella y el Monstruo se volverán a encontrar. Número 1 Paulina Rubio Para Paulina, Se me escapa el aire rubio, la noche de su presentación en Viña 2005 está marcada por la infamia. Y solo para mí, el lugar que se desacapa el aire, de noches mágicas y sensuales, y el deseo incontrolable, el momento es ideal. Su desafinada voz, el letargo de sus canciones y la necesidad de recurrir a sus viejos éxitos para poder levantar al público, demuestran que ante el monstruo no se puede llegar con tapas de olla. Para mí solo para mí, el momento se me escapa el aire, la noche es mágica y sensual, y el deseo incontrolable, el momento es ideal, ya no paras de bailar. Las críticas no se hicieron esperar y los medios chilenos harían trizas lo poco que quedó de la chica dorada en el escenario. Lo que pasa es que no desafinas al hablar y contestar, pero sí al bailar y cantar. Sí mi amor, lo que tú quieras, preciosa de mi vida. Increíblemente, la PAO obtendría una antorcha de plata, premio que no se otorga más desde 2015, pues el público tiene miedo de que se lo arrojen en la cara. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido publicado todos los días.